Hoy sentí mariposas Otra vez en mi cuerpo Sentí cosas hermosas Que pensé que habían muerto Hoy sentí que la luna Se enfadaba conmigo Se ponía celosa Pues no estaba contigo Hoy surgió una ilusión En mi noche encantada De darte el corazón Casi a cambio de nada Solo a cambio de un beso De tu boca deseada Rezo fidel y bosna Mi alma enamorada Cántale como los grandes Doño Macedo Y esto se oye bonito Leyenda Hoy sentí que la vida Me saldaba Me saldaba las deudas Me sanó las heridas Me levantó las huertas Hoy sentí que la luna Se enfadaba conmigo Se ponía celosa Se ponía celosa Pues yo estaba contigo Pues yo estaba contigo Hoy surgió una ilusión En mi noche encantada En mi noche encantada De darte el corazón De darte el corazón Casi a cambio de nada Casi a cambio de nada Solo a cambio de un beso De tu boca deseada Beso fidel y bosna Beso fidel y bosna Mi alma enamorada Beso fidel y bosna Mi alma enamorada Por tu boca deseada Conmigo